Un viejito Es el Díaz y y y y y y y y no como no grabe tengo un montón de rivales hasta las 6 de la tarde no como no guana guana Trevi esta ahi viejito pa para llamarla por su nombre Le doy el guaná para llamarla por su nombre Estaba bailando allá arriba En la mañana llega allá a bailar Hay música en la barba de allí baila Ayer yo andaba bailando también Cuando yo la vi después de bailar Ponla Un viejito patosero Eliente Dame dulce tecile Acá lo voy a quitar todita ya la hizo una enfermera toda de blanco sabe que es mi vida pero en el tuyo no es tuyo sabes que te eres la que me da con ese tuyo no es 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 tuyo ¡Vamos! 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 En primer auto negra hace llorar, júrame la pena entre el corazón El terminador de todo 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 Y la gorra no está en mi pared. Y la gorra no está en mi pared. Y la gorra no está en mi pared. Y la gorra no está en mi pared.